Nissan ha lanzado la nueva Navara 2021, llega con cambios notables que se ven geniales, algunos ajustes dentro de la cabina y algunos debajo de la piel también, lo más destacado es la introducción del paquete Pro 4X, ¿será que lo ofrecerán aquí para América Latina? El exterior del Navara renovado llega con faros LED actualizados y luces de circulación diurna en forma de C, las letras Navara están grabadas en la rejilla, por otro lado, no hay mucho que destacar, adentrémonos en el paquete Pro 4X, es un paquete de estilo en el Navara y viene con un emblema negro, bumper delantero con detalles en naranja, parrilla negra, manija de las puertas, barras de techo, estribos y rines negros de 17 pulgadas, Nissan ha introducido algunos sistemas de seguridad que ya se han visto en otros modelos, entre ellos, está la advertencia inteligente de colisión frontal, que monitorea el segundo vehículo delante, así como el vehículo directamente enfrente para reducir el riesgo de accidentes de varios autos, el frenado de emergencia inteligente y el monitor inteligente de visión periférica que usa cuatro cámaras para ayudar con el estacionamiento, también hace su debut un monitor todoterreno que verifica los obstáculos a bajas velocidades cuando se encuentra en el modo de tracción en las cuatro ruedas, bajo el capó, conserva el mismo par de motores, pero el eje trasero está reforzado y la capacidad de carga útil también aumenta, sin embargo, Nissan no ha proporcionado los números, también habrá un nuevo escalón integrado en el parachoques trasero, finalmente, se ha adoptado una nueva cremallera de dirección para mejorar aún más el manejo, el Nissan Navara 2021 lleva más joven ni más agresivo y con el paquete Pro 4X, no se puede negar que traerá muchas miradas cuando esté circulando por las carreteras, las ventas comenzarán primero en Tailandia y se irán expandiendo alrededor de los demás continentes, ¿qué opinas del nuevo Navara?